Bienestar, yo espero que para marzo ya se tenga un sistema público de salud de primera Con médicos, especialistas, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas Todo de manera gratuita, ese es el propósito que tenemos Por eso cada 15 días vamos a hacer el recorrido por los 23 estados Y va a ir creciendo el porcentaje de hospitales, de centros de salud, de medicamentos adquiridos También en diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia Que va a contar con todos los medicamentos Que se requieren todos los medicamentos Esa gran farmacia, ese gran almacén Va a tener un sistema de comunicación y de transporte Para que si falta un medicamento En una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado Sea un centro de salud o un hospital En 24 horas se tenga el medicamento Porque van a estar todos los medicamentos Que se utilizan para atender todas las enfermedades Ya se cerró el acuerdo con una empresa Son unos almacenes en Huehuetoca Enormes, techados Muy bien ubicados, estratégicos Cerca del aeropuerto Felipe Ángeles Y del aeropuerto de la ciudad Y vamos a inaugurar ya este almacén Esta gran farmacia En diciembre Sí, se están equipando para todas las medicinas Los equipos de refrigeración Todo Y recuerden amigos